Voy despacio por la larga avenida. El médico me ha dicho que es bueno que camine. El malecón me empuja hacia las aves que comen su carroña diaria y gritan sin cesar. Aún es de noche y yo miro las nubes que se abren lentamente a un nuevo amanecer. Ella duerme y yo pienso en su cuerpo desnudo entre las sábanas. Me defiendo de la luz con las dos manos y le digo que hable más alto. Habla más alto que no sé de qué hablas, le digo. Imagino que de amor por la forma de mirarme, por el leve movimiento de sus hombros, por la ligera inclinación de su cabeza, por el beso. La arrastro por las calles. La llevo en volandas por las piedras redondas de la pequeña plaza y la acerco al mar. Luego la dejo sola para que sea ella la que llegue hasta el agua a mojarse los pies y las sandalias. La miro, así de espaldas, el pelo blanco balanceándose en el aire, la falda recogida y los pies tan de cera. Parece la muchacha que tanto desea aquella vez. Primera vez que supe quererla para siempre. Se aleja de tu lado y tienes miedo a perderla. Solo han sido unos pocos segundos, pero has sentido miedo el ácido sabor del abandono. Se ha ido, te repites inquieto, la he perdido de nuevo y te recorre el frío los brazos y la nuca. Pero entonces la ves, está sentada al sol en el sillón de mimbre, donde siempre, y el miedo que tuviste se desvanece cálido de nuevo entre tus piernas. ¡Qué misteriosa la sombra que se refleja en el agua, me dice! Parece una nave de metal oscuro que avanza tenebrosa por debajo del mar y de las olas. Y se queda mirando el horizonte durante unos minutos, dispuesta a recibir la visita de alguien de otra galaxia. ¿Por qué ella no distingue lo real de lo que inventa para hacerme reír o sorprenderme? ¿Por qué ella lo que quiere es un cambio, una guerra, un accidente mundial, una hecatombe que le demuestre lo que aún significa para mí, lo apetecible de su cuerpo, el escalofrío que recorre su espalda al escuchar mi voz cuando le digo Son las nubes, mi amor, pareces tonta.